¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué dice? Es... Era una persona de su confianza. ¡Joder! ¡Joder! ¡Hijos de puta los dos, chicos! ¡Hijos de puta los dos! Me refiero a... A la tipa que... Que... Que era de su confianza. Y al tipo que... ¡Joder! ¡Más confianza todavía! ¡Sos parte de ella! ¡Qué bronca! Espero que pronto encuentre alguien que... Que sí la valore como mujer. ¿No? Porque... A la que sí la valore como es... Eh... Por ser ella. No por ser... X. Me refiero a... En general. ¡Qué bueno! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita se ve, chicos! ¡Se ve muy bella! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Se ve súper bonita! Que dice... Tal vez... La has escuchado... Inconscientemente... Quizás... Quizás, eh... Es que no... No esto... La canción sí la tengo. Pero esa parte de la melodía... Es como que yo... Yo la hubiese tenido de otra canción. Capaz... Capaz que a mí se me está haciendo. ¿No? Digo... Oh, estoy mal. Ella... Ella... Porque aunque sea tan bella... Ella... Cada que te acaricie... Tu piel ya tendrá... Tienen foto de quién es la mina que le metió los... ¿No? Porque caracterizarla de esa manera... Me encanta su... Remena Street Fighter. Yo... Yo lo jugaba cuando era chiquito el Street Fighter. A veces... No era tan fan... Era más fan de Mortal Kombat. Muchos me van a matar, pero... Era un poquito más fan de Mortal Kombat. También lo será... Joder... 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 Me puso... Me achino... Esa parte venía... Venía muy bien la canción... Venía como... Bastante prendido con la canción y... Otra vez... También lo será... A mí, a mí esa... A mí toda la versión que está haciendo... Pero... Esa partecita... Querida, bella, hermosa... Qué genial la... La guitarrista, eh... Esos punteos están muy lindos... Súper bonitos... Que si fue así conmigo... También lo será... Con ella... Uhhh... Amor... Hermosísimo... Bellísimo... Original Vivo... Ok... Gracias... Qué bonita versión... Sé que para ustedes no es tan disfrutable... Que yo esté cortando tanto... Pero trato de ser un poquito más dinámico... Y ir preguntando de todo... Y que se haga más dinámico, ¿no? Para no cortar y... Y decir... Bien... Vamos a seguir... No... Sé que es molesto... Para mí también es molesto... Porque no puedo disfrutar... Como se debe una canción... Porque para mí yo la dejaría... Pasando... Y pausaría... Cada 20 horas... Fijo... Pero... Bonita... Bonita versión... Me gustó como suena su voz... Esto que sea más acústico... Suena súper bien... Eh... Todo... Creo que hacen algo muy bonito... En estas sesiones... Así que... Para mí... Súper disfrutable... Y la canción... Le da un toque más dramático... Así que eso también... Suma mucho... Un poquito... Un poquito...